Oigan, hoy me toca conocer al nuevo Kia K3 más de cerquita, todavía no lo voy a manejar, pero sé que hay un montón de dudas al respecto, entonces aquí les dejo una cajita de preguntas. Dense con todas las dudas que tengan de este modelo, va a haber ahí gente de Kia para responderlas, entonces, bueno, pues lo que quieran saber, ya saben y en un ratito nos leemos. Pues ya ando aquí con Kia para conocer al nuevo K3, aquí está la llave, por si se preguntaban cómo es, bueno, pues aquí está. Y ya chequeé todas las preguntas que me dejaron, también las cotejé con las personas de Kia que están aquí, entonces es información recién salida del horno y hay bastantes datos interesantes, así que comencemos. Yo sabía que me iban a preguntar precios, no, todavía no hay, se lanza hasta octubre, no hay fecha definida, pero durante octubre va a estar ya a la venta, lo que sí es que, bueno, no, eso lo contesto en la siguiente pregunta. El estimado de precios, a ver, lo primero, desaparece la versión L que en realidad era como, pues un poquito quizá más orientada hacia flotillas, ya no va a haber esa versión de entrada, entonces podríamos decir que el K3 de entrada sería como el equivalente al LX y el río LX hoy cuesta 3.23, entonces yo calculo un precio de entrada para K3 por ahí de 340 mil pesos, más o menos, y el tope de gama que termine por ahí de unos 420 mil pesos, ya el GT Line con el motor de 2 litros. Bueno, esa será tu opinión porque en realidad este es el sucesor de Río y en teoría tiene que guardar su distancia, respetar los rangos de la familia y colocarse por debajo de Forte, entonces en teoría no es mejor que Forte, porque bueno, pues Forte es su hermano mayor. Para responder a esta pregunta, me subo, esta es la versión de preproducción del tope de gama del GT Line, diferencias que creo que puede haber, una pantalla más pequeña para el sistema multimedia, un cuadro de instrumentos normal en vez de uno completamente digital, aire acondicionado manual en vez de automático, pero vamos, no se espera que haya como muchas diferencias, evidentemente las versiones base no van a llevar asistencias avanzadas de manejo, pero me confirman que desde la versión X-Pack, que va a ser como la más equipada con el motor de 1.6 litros, sí va a haber asistencias avanzadas, no son exclusivas del GT Line. Sí, sí va a haber versión hatchback, pero al momento del lanzamiento no, en octubre se lanza el sedán, luego se va a quedar, digamos la gama va a quedar como Río Hatchback y K3 Sedán, y cuando salga el K3 Hatchback, desaparece Río Hatchback, pero sí, sí va a haber. Este GT Line, no, ahorita les explico, pero sí, en la mayoría de las versiones va a ser el mismo motor de Río, el de 1.6 litros de 121 caballos y por ahí de 111 libras-pie, con caja manual de 6 velocidades o automática de 6 cambios. Este tope de gama, el GT Line, lleva motor de 2 litros, pero no es exactamente el mismo motor de Forte, de hecho, más bien es como el motor de las versiones base de Sportage, porque no es ciclo Atkinson, es ciclo Otto y son 150 caballos y no es CBT, no es IBT, ese va a ser automático de 6 velocidades, pero ojo, exclusivo del GT Line. Exactamente la misma duda tenía yo, porque cuando dijeron que se presentaba K3 antes de saber nada, yo dije, bueno, pues será un nuevo Forte, se me hace un poco pronto, pero bueno, sus razones tendrán, y no, a partir de ahora, digamos que Kia reestructura sus nombres a nivel global y como Optima se transforma en K5, Río se convierte en K3, aunque antes ese era el nombre que se usaba para Forte, entonces muy probablemente cuando salga el nuevo Forte, ya no va a ser K3, va a ser K4, entonces queda la gama pues tal cual, en orden, 3, 4, 5, pero sí, básicamente es un tema de reestructura global de nombres y pues, si Kia globalmente dice esto se hace, Kia de México dice, pues se hace. Exactamente, este es K3, que es como el nuevo Río, pero en algunos mercados Río se llamaba K2, en mercados como me parece que India y Rusia se llamaba K2, pero bueno, eso es antes de esta reestructura de nombres, a partir de ahora, el sedan subcompacto de la marca, que en teoría ya tiene un poquito de dimensiones de compacto, pero apunta al segmento B, se queda con el nombre de K3. Justamente me dicen en Kia que la idea es que no haya un aumento grande de precios respecto a lo que costaba el Río anterior, entonces se queda pues más o menos en el estándar de la categoría, yo les digo por ahí unos 3.40 le calculo al base, unos 4.20 para el tope de gama y ojo que el tope de gama pues ya estaría pisando un poco las versiones base de Forte, pero se queda con segmento subcompacto y además también, bueno, por ahí viene un Mazda 2, también con un motor por ahí de 150 caballos, entonces la categoría se está poniendo buena. Es completamente un sedán, aunque sí que es verdad que aquí tiene el medallón muy inclinado, la cajuela también, bueno, la tapa es bastante corta, entonces digamos tiene como estilito de fastback, pero es un sedán y de hecho la cajuela pues abre solo esta parte, no abre con el medallón. Pues mira, en teoría el GT es rival de Forte, no de K3, pero sí que me esperaría a octubre a echarle un vistazo a ver qué tal viene el K3 GT Line con el motor de 150 caballos, creo que puede ser una opción interesante por valor precio al lado del MG GT, pero son categorías diferentes. No que yo sepa y de hecho que su gama no sea como completamente nueva en el sentido de que Río ya tiene sus años, Forte ya tiene sus años, pues justamente con estos cambios de año modelo que van teniendo, van corrigiendo lo que se ha podido ir saliendo, entonces yo no he escuchado nada al respecto y bueno, es justamente lo que va cambiando pues con la producción cada año modelo. Ya terminé de prepararles algunos reels, en un ratito se los muestro, oigan estoy como súper acelerado entre el rojo de grabar que me mega encafeiné, vean estoy hasta como todo sudoroso, pero bueno entre cosas que no me preguntaron pero que vale la pena mencionar sobre este auto, una se va a fabricar aquí en México, básicamente sale de producción Río en septiembre y entra este en octubre, no va a estar a la venta en Estados Unidos, al menos no al principio, ya más adelante verán si lo mandan o no y bueno, se va a exportar a Latinoamérica y algunos mercados de Medio Oriente y bueno, pues poco más, si se me olvidó alguna otra cosa se los cuento al rato, me está temblando la mano ¡Ah! Ya tengo aquí las llaves del nuevo Kia K3, vamos a echarle un vistazo a su interior. El diseño apuesta por un estilo minimalista con un tablero delgado, volante de dos brazos y un par de pantallas de 10.25 pulgadas compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto a acabados, dominan las piezas rígidas pero hay muchas combinaciones de texturas como esta decoración del lado del copiloto, algunos detalles en negro brillante, este es el acabado de la consola central y la tapicería es bitono, combina cuero sintético con detalles en tela, costuras en contraste y en las puertas también hay mezcla de tela con cuero, además de iluminación ambiental con 64 colores a elegir. Todavía no están 100% definidas las versiones para México, sabemos que la versión L, la de entrada, desaparece a partir de ahora va a ser la LX, si es que así se llama, pero sí está confirmada una versión EX Pack con asistencias avanzadas de manejo, motor de 1.6 litros, además de este tope de gama, el GT Line con motor de 2 litros. Entre el equipamiento de este tope de gama vamos a encontrar asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, freno autónomo de emergencia, climatización automática de doble zona, cargador inalámbrico, llave inteligente, paletas de cambio al volante y un selector de modos de manejo. En cuanto a espacio, este asiento está en mi posición de manejo y como pueden ver está bastante bien, el auto es uno de los más grandes en la categoría con 4.55 metros de largo, pero incluso de este lado con el asiento completamente hacia atrás, mis rodillas no alcanzan a pegar en el respaldo y la cajuela es de 544 litros, también es enorme. Este nuevo K3 es el reemplazo de Río, estará a la venta en México en el transcurso de octubre, más adelante vendrá un hatchback y yo calculo un precio entre 340 y 420 mil pesos.